Muy buenos días queridos niños y niñas. Qué alegría poder compartir el evangelio del día de hoy domingo 15 de enero. Un día Jesús pasaba por donde estaba Juan el Bautista. Al verlo Juan dijo, miren el hombre del que les hablé y continuó diciendo, yo testifico que Jesús es el hijo de Dios, pues vi como el Espíritu Santo en forma de paloma se posesionó encima de él. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ayúdame a crecer en tu amor en la iglesia y como Juan Bautista dar testimonio de que eres el hijo de Dios. Queridos niños y niñas, este ha sido el comentario del evangelio de hoy.